Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de José Abelardo Quiñones González, máximo representante de la Fuerza Aérea del Perú. Quiñones fue aviador de guerra peruano, declarado héroe el 10 de mayo de 1966 a causa de su inmolación en una misión aérea contra las baterías ecuatorianas durante la guerra de 1941. En dicha batalla, cuando se encontraba sobre el objetivo, José Quiñones efectuó un descenso para lanzar sus bombas y en ese momento su avión fue alcanzado por el fuego de las piezas antiaéreas enemigas, quedando afectado en sus partes vitales. Envuelto en llamas su avión, el teniente Quiñones, lejos de utilizar su paracaídas en el uso del cual era experto, con plena conciencia de sus actos, mantuvo el equilibrio de la máquina y describió con ella un desvío hacia la batería enemiga, contra la que se estrelló destruyéndola por completo. Es así que cumplió la misión confiada heroicamente, con desprendimiento, valor, abnegación y el sacrificio de su propia vida. En julio de 1991, con motivo del 50 aniversario de su muerte, el Banco Central de Reserva del Perú decidió que la imagen de Quiñones aparezca en los billetes de 10 nuevos soles y ahora también presentó una nueva moneda de colección que llevará su imagen. Asimismo, hace una semana, el Congreso aprobó dar al Espacio Aéreo Peruano el nombre del cielo de Quiñones, en homenaje a los 100 años del héroe. Por su parte, el presidente de la República, Ullantumala, y el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, le rindieron homenaje al máximo héroe de la Fuerza Aérea del Perú en la base aérea Las Palmas.